Por más que madrugaron, seguro que se encontraron con muchos hermanos que estaban haciendo ya la cola para entrar en el templo. Hace bien a los ojos ver que tantas familias traen a sus hijos, ya de pequeños, muchos en brazos de sus padres, para que vivan esta manifestación profundamente religiosa. Y aunque algunos quieren explicarla por causas sociales o económicas, todos sabemos que es la fe y la esperanza de los humildes que convoca y mueve los corazones para cumplir una promesa, para venir a pedir lo que hace falta para una vida digna, pan, trabajo, paz y unidad para nuestras familias y para todo el pueblo argentino. La experiencia de caminar juntos en las colas es la mejor imagen de una iglesia peregrina y solidaria. Es el santo pueblo fiel que está convencido que su Padre Dios tiene poder para colmarlos de todos sus dones, a fin de que siempre tengan lo que les hace falta y aún les sobre para hacer toda clase de buenas obras. Dios sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Eso nos enseñó Jesús. Y si nos colma de gracias materiales o espirituales es para que podamos compartirlo con generosidad, sabiendo que Dios ama al que da con alegría. Si reconocemos la gratuidad del don recibido y somos capaces de dar una mano al prójimo, San Pablo a eso le llama servicio sagrado y el que lo practica hace un acto de justicia porque se convierte en un gesto de la propia bondad divina y eso agrada mucho a Dios. Así lo enseña el Papa Francisco. La primera verdad que tiene que saber el cristiano es que Dios te ama. Él lo dice así como un porteño. Sí, ya lo escuchaste, no importa. Te lo quiero recordar de nuevo. Dios te ama, nunca lo dudes. Más allá de lo que te suceda en la vida en cualquier circunstancia eres infinitamente amado por nuestro Padre Dios. Como lo hacen los jóvenes y no tan jóvenes hoy Dios, para no olvidarse de cada uno de nosotros se tatuó nuestro nombre para tenernos presentes y así lo dice el profeta Isaías. Miren, te llevo tatuado en la palma de mis manos. Nosotros podemos olvidarlo y abandonarlo pero él es incapaz de hacerlo porque Dios es fiel y sencillamente porque nos ama. Su amor no es volátil y cambiante como el nuestro sino es inconmovible. Los profetas dicen los montes se correrán y las colinas se moverán pero mi amor no se apartará de tu lado mi alianza de paz no vacilará. No tiene en cuenta tu indiferencia porque es un Dios que sabe esperar el momento oportuno para hacernos sentir su amor para entrar con toda su ternura en tu corazón. Muchas veces somos subestimados y aún despreciados pero Dios aprecia y valora la belleza única y repetible de cada ser humano la que es imperceptible a los ojos de los que nos rodean. Dios dice de cada ser eres precioso a mis ojos eres estimado y yo te amo es el amor del Señor que sabe más de levantadas que de caídas de reconciliación que de prohibición de dar nueva oportunidad que de condenar de futuro que de pasado a Dios no le molesta que le expreses tus cuestionamientos tantas veces decimos Dios no me escucha lo que le preocupa es que no le hables que no encuentres con Él no te encuentres con Él en la oración que no te abras con sinceridad al diálogo con Él que te prives de la consoladora experiencia de hablar con tu Padre Dios como quien habla con un amigo Él que siempre te estará esperando con un abrazo cordial el Evangelio presentó una imagen de Jesús arrodillado para lavar los pies a sus discípulos los quiso mirar de abajo es su última enseñanza antes de su pasión les mostró el valor del servicio bajándolo a las manos y después les dijo si yo que soy el Señor y el Maestro les he lavado los pies ustedes ustedes también deben lavarse los pies unos a otros serán muy felices si sabiendo estas cosas las practican el Cristo que nos salvó en la cruz de nuestros pecados preside en nuestro santuario de San Cayetano y con ese mismo poder de su entrega total sigue salvándonos y rescatándonos hoy podemos hacerle las mil y unas dice el Papa pero nos ama y nos salva porque solo lo que se ama puede ser salvado solamente lo que se abraza puede ser redimido Él siempre está dispuesto a abrazarnos después de cada caída y nos pone de pie tan convencido de esto estaba San Cayetano que Él nos dice no tengas duda aunque todos los santos y criaturas te abandonasen Él siempre estará atento a tus necesidades este es el San Cayetano que nos espera los santuarios guardan la memoria de nuestro pueblo son la presencia y profecía del Dios que perdona y salva y por eso muchos hermanos y hermanas contando con su gracia siempre se animan a tomar decisiones que duran la vida entera con su gracia podemos cambiar lo que tenemos que cambiar la imagen del santito donde se reflejan tus anhelos y esperanzas es testigo silencioso de muchas historias de conversión de perdón y de dones recibidos que millones podrían contar y ustedes saben de lo que hablo San Cayetano durante su vida siempre dio una mano a quien lo necesitaba y por eso Dios quiere que lo siga haciendo a quien se lo pida cuando se cierran todas las puertas siempre encontrarás abiertas las del santuario del santo del pan y del trabajo que nos dice el bien que deseo para mí lo deseo también para ti mas no hay otro camino que rezar con frecuencia a la Virgen María para que te visite con su admirable hijo Jesús queridos hermanos en esta misa vamos a pedir para que cada uno de los que hoy vienen a su santuario reciban las gracias materiales y espirituales que necesitan para seguir caminando no duden Dios nos ama y pueden entregarse confiados a su abrazo de padre por eso con viva voz decimos viva San Cayetano viva viva la Virgen viva viva Jesús viva 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 la Iglesia viva 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 Gracias por ver el video.